Mi amor, estoy cambiando la ropa de cama y arreglando un poquito el cuarto. No importa si sigo utilizando los juegos que encontré en una gaveta, ¿verdad? No, puedes usar todo lo que está en la cabaña como si fuera tú. Bueno, mi amor, como sé que esto es prestado, no quiero que lo vayan a tomar como, no sé, como un abuso de confianza. Mi amor, para mañana la casa tiene que estar bien, todo bien lindo, todo arreglado. ¿Mañana? Óyeme, ¿por qué cada rato estás mencionando eso de mañana y de mañana? ¿Qué es, un día especial o qué? Ay, mi amor. Ay, mi amor, no sé dónde poner mis títeres. Ay, no sé, me gustaría colocarlos por aquí para que, para que adornaran. ¿Dónde te gustaría, mi amor? Ay, ¿dónde quieres? Pues no sé, a ver. Este títeré, ¿cómo se llama, eh? ¿Este? Ajá. Este es el papá. ¿El papá? Sí. Mira, mi amor, déjame que te cuente. Ven, sí, papá. Ay. Mira. Como, como yo no tenía una familia, hice una con los muñecos. Fabriqué un papá, una mamá y unos hermanitos. Pero mi mayor apego es con este padre de mentiritas. Muchas veces hablaba con él y él me aconsejaba. Lupe, no hagas cosas de las que tengas que arrepentirte. Y otras veces era dúbice. ¿Qué le pasa, mi niña? ¿Por qué se siente triste? Vamos, vamos, Guadalupe. Una sonrisita. Ay, mi amor. Y otras veces me regañaba. Lupe, no seas floja. ¿Qué es eso de levantarse a las nueve de la mañana? Ay, mi amor. Yo creo que... ...es el mundo de fantasías que yo me hice. Fue por... ...por todas las cosas que nunca tuve. Cosas que me faltaron y que yo las imaginaba, mi amor. Como yo deseaba que pueda. Fueron que era una niña muy solitaria, mi amor. Bueno, me crié con Catalina y Cachita, pero... ...sí sentía la falta de mi mamá y de mi papá. Oye, ¿y nunca... ...nunca... ...nunca supiste nada de ti? No, no sabía que... ...que existía un hombre que se llamaba Ezequiel Zambrano. Pero... ...sólo eso. Nada más que eso. Nunca conocí lo que era una familia. Y ese era uno de los anhelos más grandes de mi vida. ¿Sabes, mi amor? Me volví loca de alegría cuando supe que tenía unos tíos. Unos primos. Cuando llegué a la casa y conocí a la abuela. Pero bueno. Solo la abuelita me recibió con cariño. Yo no encontré en los demás lo que buscaba. Ay, mi amor. Hablo mucho, ¿verdad? Hablo mucho, ¿verdad? ¿Te mareó? Ay, mi amor. Es que tú eres tan callado. ¿Por qué, flaquito? Quizás... Quizás la verdad de un hombre está precisamente... ...en sus secretos. Ay, a ver. ¿Qué me ocultas tú? A ver, déjame ver qué me sabes. A ver, sé. No. No puedes ocultar ni nada. A pesar de tu forma de ser. Cada vez te voy conociendo más. Me perdiendo más lo que era increíble. Me perdiendo. No te molesté. Estás olvidándonos dos. Nos ha ayudado a comprender. Fue un viernes como si fuéramos un nocio Ojalá se termiza Parece que viviéramos en un mundo Me habré equivocado de número ¿Será que Alfredo no quiso hablar conmigo? No, yo me tengo que convencer No, yo me tengo que convencer Por favor, conteste ¿Perdón? ¿Qué casas es esta? ¿Con quién quiere hablar? Llamó a la familia Alonso Mire señora, la verdad es que no sé qué decirle Porque yo no conozco a los dueños de esta casa Yo solo estoy pasando unos días con mi esposo ¿Pero cómo se llama él? Alfredo Se llama Alfredo Ah, perdóneme Estaba equivocada Adiós Adiós Dño Quotes Adiós ¿Qué pasa? Adiós Gracias. 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 A ella. Él está con ella. Se atrevió a llevarla a la cabaña. Pero como no se me ocurrió desde el principio, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué ayer no habló conmigo? Lo sabía. Algo está pasando. Algo le está pasando a Alfredo con la hija de mi casa. Mi amorcito. ¿Cómo va esa tortilla? Espérate, espérate. Yo soy el experto en tortillas aquí, por favor. ¿Has terminado? Ok, ok, ahí. Un ladito. Ay, se ve riquísimo, mi amor. Es una vuelta, pero se queme del otro lado. He estado... Mi amor. Ay, me quemé la voz. Ay, me... Mi amor. Ay, me quemé la voz. 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 Tú me embrujaste, ¿verdad? Tú me embrujaste, Guadalupe. ¿Qué me diste, mi vida? Es una bruja enorme. No sé. Amor. 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 Gracias por ver el video.